1, 2, 3, 2, yeah! Muy buenas noches Puerto Rico y ahora con ustedes desde los estudios de Telemundo, tu canal, presentamos a Ale, DJ! ¡Un aplauso! ¡Qué show! ¡Qué show! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Dónde está el público! Tengo que decirlo, ¡estamos en vivo! Buenas noches Puerto Rico y también estamos en vivo por Instagram de Puerto Rico, gana, búscanos ahí para que veas lo que está pasando detrás de cámara, Puerto Rico gana por Instagram y hoy tenemos un montón de premios, dinero en efectivo y vamos a comenzar con lo que a ustedes les gusta, vamos a ganar dinero, gracias a Roots to Go, Yaddy! Nuestro amigo de Roots to Go, tu molería favorita con la mayor variedad y la mejor oferta de financiamiento, hoy aprovecha 50 meses sin intereses en compras mayores de 599, solo en Roots to Go. Oye, vamos a comenzar rápido, gracias a Roots to Go, tu molería favorita, la mayor variedad, los mejores precios y la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento, esta semana 50 meses sin intereses en compras mayores de 599 dólares o más, más detalles en las tiendas Roots to Go. Bueno, en este momento vamos a comenzar rápido, tengo por aquí a Huidali, Huidali buenas noches, de que pueblo? Mayagüez, de Mayagüez, con quien tu andas hoy? Con mi esposo, mi hijo, mi cuñada, mi suegra, hay un grupito. La gente de Mayagüez, la gente de Mayagüez, bienvenido a Huidalis y por aquí tenemos a Osvaldo, de Carolina? Si, de Carolina. Con quien andas hoy? No, solito. Andas solo? Si. Soltero, casado? Soltero, soltero. Soltero, está buscando novia? Bueno, pues si. Pregunta, para saber nada más, Osvaldo, tu has visto las modelos que tenemos aquí, tenemos a Natalia, tenemos aquí a Sudeli, tenemos a Nicole, tenemos a Stephanie, cual es tu tipo de chica? Si tu dijeras, mira, hay una chica por ahí que a mi, de esa chica, ese es mi tipo, ese es mi tipo, cual tu entiendes? Señalame cual es? Sudeli! Sudeli, así, el pelo negro, así, así te gustan? Así. Te gustan altas? Alta, grande. Y del 1 al 10, cuanta le da? 10. Mira, venga, rápido, rápido, rápido. Luis, ponme una música romántica, una música romántica, Luis. Osvaldo, te voy a dar 10 segundos para que tú le digas algo bonito a Sudeli, esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad. Tienes la mujer de tus sueños aquí de frente. Un poquito por frente, Osvaldo. La televisión es toda tuya, mirando a Sudeli. 10 segundos en 3, 2, 1. Es la flor de mi jardín como una rosa. Dale para allá, que me la enamoro de verdad. Dale para allá. Ok. Mira. Ok, muchachos. Esta es la llave ganadora. En el cofre, aquí en este cofre, hay 200 dólares en efectivo. Ayer se fueron, ¿cuántos? 600 dólares y hoy comenzamos a acumular el dinero. Una de estas llaves, Widalis y nuestro amigo Osvaldo, una de estas llaves, abre ese cofre. Yo sé cuál es la llave. Yo voy a tratar de ayudarlos todo lo posible. Pero obviamente le toca a ustedes escoger. ¿Está bien? Échase un poquito para adelante. Yo voy a hacer un cierto y falso. Si usted me contesta el cierto y falso correcto, yo voy a sacar una llave que no es para ayudarlo. Y usted va a escoger una llave. Si tú coges la llave correcta desde la 1, se acabó esto. Si no, seguimos jugando. Widalis, empezamos con las chicas. Widalis, ¿cierto o falso? En el 1991 se fundó la Copa Mundial de FIFA de Mujeres. ¿Cierto o falso? Falso. Eso es cierto. Voy con Osvaldo. Voy por aquí. Próximamente, nuestro querido payaso Tatín cumple 46 años de trayectoria. Eso es cierto. Ponchame ya, Tatín. Próximamente, nuestro querido payaso Tatín cumple 46 años de trayectoria. Eso es cierto o falso. No es que cumple 46 años de edad. Para nada. Para nada. Es 46 años de trayectoria. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Venga para acá, mi amigo! Osvaldo. Yo voy a sacar una llave que no es. Esta llave, la llave número 12, no es. Osvaldo, te toca a ti. Mira el panel. ¿Cuál de esas llaves tú entiendes que abre el cofre para que tú te lleves los 200 dólares en efectivo? La 7. Esta que está aquí. ¿Qué? ¿Qué? El 7. ¿Qué dice el público? Osvaldo. Toma la llave. ¡Vamos para el cofre! ¡Vamos para el cofre! Osvaldo. Si tú te ganas 200 dólares, ¿qué tú haces con ellos, hermano? Gastarlo enseguida. Que le dé una oportunidad a ella. Estamos aquí. Uy, dale. Ven para acá, mi amor. Yo voy a sacar una llave que no es. Yo voy a sacar la llave número 16. Esta llave no es. ¿Qué llave tú entiendes que abre el cofre? Para que se vayan los dos. Vamos a ver. La 4. La 4. ¿Qué dice el público? Uy, dale. ¿Cuál tú quieres? La 4. La 4. Uy, dale. Vamos para allá. Osvaldo. Vamos a hacer algo. Uy, dale. Tú tienes la familia tuya aquí. Tu esposo está aquí. Que venga el esposo. Que venga el esposo. Que venga el esposo. Que se quede ahí en queue. Y entonces, Osvaldo, tú andas solo. Sí, como tú andas solo. Sudeli tiene que venir a abrazarte si tú ganas la llave. ¿Está bien? Está bueno. Saliste bien. Saliste bien. Ok. Esposo, Luis. Siguidali. Se lleva el cofre. Tú vienes para acá y le das un beso a tu esposa. Si Osvaldo te lleva a los chavos. Saliste bien. Saliste bien. Sudeli viene para acá y le da un abrazo. Ok. Está bien. Ok. Osvaldo, ¿estás listo? 200 dólares en efectivo. Pregunta, Osvaldo. Si te gana el dinero. Dice, le puedes decirle a Sudeli. Sudeli, ¿quieres ir a comer hoy viernes? Invitamos a ir a comer. ¿Invitamos a comer? Ok. Vamos allá. Osvaldo, abre el cofre. ¡De la primera semana! Se lo llevó a los 200 dólares. Que venga Sudeli. Que venga Sudeli. Puerto Rico gana. Abraza Sudeli. ¡Abraza Sudeli! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Felicidades, Osvaldo. Felicidades. Felicidades de Guidal y muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. En este momento nos vamos con el que a ustedes les gusta, el más likeado. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! Espérate, 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 espérate. Hoy tenemos los perritos. Anda. Voy por aquí, mirá qué linda. Ella es nena. Mira. Kalyani. ¿Quién es Kalyanis? Voy a empezar por Kalyani. Voy Kalyani. Ven para acá, mi amor. Kalyanis. Kalyani, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿De qué polo tú eres? Adorrey. ¿Y usted cómo se llama su perrita? ¿Cómo se llama? Boki. ¿Boki era el que estaba, cuando yo estaba haciendo el juego, era el que estaba ladrando? Sí. Y pregunta, ¿él es medio bravito? Puede ser. ¿Y si yo me le pego, él me puede morder? No. ¿Quién me muerde? ¿Cómo se llama? Boki. Boki. ¿De Boki? ¿De Boki? Boki no me muerda, papi, que estamos en vivo. Aquí no hay break me para atrás. Boki, mira, es que está nervioso, Boki. Mira, nuestros amigos en su casa, queremos que entren rápidamente a telemundopr.com, porque uno de ellos, usted vota por el más que a usted le guste, y el ganador, al final del programa, vamos a decidir, y se va a llevar 200 dólares. Así que es importante, entra a telemundopr.com, y es bien fácil, bien fácil. Boki es el número 3. Fuerte el aplauso para el número 3, Boki. Y por aquí, tengo por aquí a Natalia Angulo. Natalia, Natalia, ¿buena de qué pueblo? San Juan. Pero mira qué linda con sus gafitas. Lindo, Mr. Cupcake. ¿Él se llama Mr. Cupcake? Sí. Pregunta, ¿es bravo? Es temperamental. Es temperamental. O sea que yo, hoy no me puedo pegar mucho a nuestro amigo Cupcake, porque me puede, no puedo sobar. Mi amor, estamos aquí en vivo, que no me muerda, porque me van a pelar mañana. Cuidado. Mi bebé, qué lindo, qué lindo, bebé. Mira, así se porta bien, se porta bien. Mira, él es el número 2. Él es el número 2. Mira, 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 qué lindo. Oye, recuerda, para participar, trae a tu mascota, envía la palabra perro, texto al 787-235-6749 y vienes para acá con nosotros. Y voy por el próximo, además de que estamos en vivo por Instagram de Puerto Rico, gana. Y tengo por aquí, ahora sí, mi amor, tengo por aquí, usted se llama Noelia. Noelia, bienvenida. De Pueblo. De San Juan. De San Juan. Noelia, y ella se llama Princess. Sí. Espérate, aquí me... Es hembra. Es hembra, es nena. Aquí me dijeron ahorita que, productor, hay una situación. Princess está embarazada. Ella está preña, está preña. Y entonces, ¿cuál es el papá? Bucky. Bucky, ese que está ahí. Espérate, trae a Bucky para acá, trae a Bucky. Ah, mira qué lindo. Vaya, Bucky, charlatán. Mira, entonces, Princess, ¿cuánto tiempo tiene, sabes? Como dos meses. Como dos meses. Y entonces, oye, Bucky, tan tranquilita que te ve, ¿eh, papi? Mira, y entonces ellos son parejas, ¿viven juntitos en la casa? Sí, sí. Ok, ¿y ellos pelean mucho? Ya no peleaba así. ¿Ya no peleaba? Pero ahora, no, porque ella está, mira. Es la vela, es la vela ella. Es la vela ella, muy bien. Mira qué pareja más romántica. A ver, María, qué lindo, mira. Y más o menos, ¿cuántos ella tiene así cuando pare? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez, primeriza? Sí, porque yo... Ah, ok, entonces, Bucky. Vaya, Bucky, felicidades, papá. Ok. Pues mira, Princess es la número... Tiene por aquí. La número uno. Así que vota a telemundopr.com. Entra y vota por uno de los tres. Que al final del programa vamos a decidir quién se lleva los 200 dólares en efectivo. El más likeado. Y en este momento, juego nuevo. Dímelo, Jadie. ¿Estamos listos para el juego nuevo? El Soccer Bowling. Vamos allá. Por 200 dólares en efectivo. Son buenos hoy viernes, eso, eh. Pero espérate, antes de ir al Soccer Bowling, mira, tengo aquí unas expertas. Vamos a dar un fuerte aplauso a las expertas. Espérate. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Karina Socarras. Karina. Y entonces ustedes tienen un equipo de Soccer, ¿verdad? Sí, Puerto Rico Sol. Puerto Rico Sol. Es de Féminas. Sí, de Féminas. Y entonces, ¿qué edades son? ¿Qué edades? ¿Cómo es la cosa? Bueno, es un club que tenemos edades de 14 a 25, edades mayores, donde les enseñamos a los niños de base hasta entonces al nivel elite superior. Muy bien. Y me puedes dar el número de teléfono. ¿Dónde lo pueden conseguir? El numerito sería con José Pérez. No me lo sé de memoria, así que, bueno. Pero, ¿tienen páginas de Facebook? ¿Tienen páginas por ahí? Puerto Rico Sol. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Muy bien. Y por aquí ustedes me pueden hacer un truquito por ahí con la bolita. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Cristina. Cristina, vamos a ver cómo lo hace nuestra amiga. Vamos a ver cómo lo hace nuestra amiga. Ahí está nuestra amiga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Viene por ahí, ahí viene nuestra amiga. Ahí viene, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Aguanta aquí, voy yo, voy yo. ¡Guapa! Fuerte el aplauso para las chicas, gracias por estar con nosotros. Y esa camisa. Obsequio de parte del club. Es para mí. Ya me ve, la abuela por aquí, abuela por aquí. A ver María, mira qué lindo. Gracias, mi amor, un besito. Te explico, nosotras somos las campeonas actuales de la Liga Superior Femenina, así que por eso el obsequio. Y estuvimos invictas con ciento y pico de goles y no perdimos ningún partido. O sea que ustedes son las campeonas. Fuerte el aplauso para las campeonas. Gracias por estar con nosotros. Y hablando de soccer, juego nuevo. Soccer bowling. Vamos allá, José, dímelo. Ahora sí, por los ciento dólares, soccer bowling aquí en Puerto Rico, gana. Mira, chicas, este juego es bien fácil. ¿Cuál es tu nombre? Paula. Paula, ven para acá. Voy a comenzar contigo. Mira, vamos a tener diez segundos. Ok. Tú vas a tener diez segundos y vas a empujar la bolita, le vas a dar la bolita. Y entonces vas a tratar de tumbar los pinos. La chica de ustedes, que en diez segundos tumbe más pinos, es la ganadora. ¿Cuánto le vamos a regalar, Adolfo? ¿Cuánto le vamos a regalar? ¡Doscientos dólares! ¡Doscientos dólares! Muy bien. Chicas, ¿doscientos dólares son buenos? Sí. ¿En qué grado tú estás? En el octavo. Pero voy para noveno. ¿Tú vas para noveno? Muy bien. Mira, pues estamos listas. Diez segundos. Ok, maestro. Estamos en pantalla. Diez segundos. Listo. Trata de tirar todo lo más posible. En tres, dos, uno. ¡Soccer bowling! Tienes diez segundos. Mi amiga no ha tumbado a ninguno. Casi, casi. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Mi amiga, ven para acá. Hasta ahora estás ganando. Va bien. ¿Está bien? Dale por ahí. Ok. Venga para acá. Mónica, Mónica. Bienvenida. ¿De qué pueblo? De Corozal. ¿De Corozal? ¿Con quién andas? Con mi equipo de trabajo. Con el equipo de trabajo. Ahí está. Mónica, lo mismo para ti. Vas a tener diez segundos para tumbar la mayor cantidad de bolo. ¿Está lista? Diez segundos. Dale bien fuerte. Tres, dos, uno. ¡Mónica! Ahí está mi amiga Mónica. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Mónica, hasta ahora va ganando. Ok. Venga la próxima chica. Que la ganadora se va a llevar 200 dólares. Venga para acá, mi amiga. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Daleisha. Daleisha. ¿Cuántos añitos tú tienes? 15. ¿Tú tienes 15 años? ¿Estás de quinceañera? No. ¿No? ¿De quinceañera no? ¿Pero te celebraron el cumpleaños? Sí, porque tienes 15. ¿Eres quinceañera? Casi. ¿Casi, casi? Me tienes enredado. ¿Tienes quince años? Sí. Ella eres quinceañera. Dale, mira. ¿Qué es eso? Ay, ya tú eres grande. ¿Qué ya tú eres grande? Y ella pasó. Ella tiene quince años y medio. ¿Verdad? ¿Quince años y medio? No, casi. Ah, pues ya tú eres grande. Ya, tranquila. Fíjate eso. Ok. Mira, mi amor. 10 segundos para tumbar la mayor cantidad de bolos. Ya mi amiga hizo uno. Tú tienes que tumbar dos para ganar los 200 dólares. ¿Está bien? ¿Estás lista? Creo. ¿Crees? Ok. Vamos con nuestra amiga. La casi, 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 casi 16 añera. En 3, 2, 1. Nos fuimos. 10 segundos. Ahí está. 1, 1, 5, 4, 3, tiempo. Se llevó los 200. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. 200 dólares en efectivo. Eso. La 16 añera. La 16 añera. Te llevaste los 200 dólares, mi amor. Felicidades. Gracias. Está contenta. Está contenta. A tu cumpleaños 16. Vamos a una pausa. Esto en Puerto Rico gana. Sigue votando por el más likeado en telemundopr.com. Ya volvemos. La 16 añera. 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 Gracias.